Aún recuerdo cuando empezaba la feria, no la buscaba, pero cuando le echas ganas más te ayuda Dios. El peda que está en la jugada, si le pegas todo, ganas y no regresas con nada, y así pensé yo. Hoy son más altas que bajada, ya no me humillan pa' nada, la ropita no es prestada, me la compré yo. La vida no está tan pelada y fácil como yo pensaba, pero chale, peores, nave, pa' delante voy. Usaba la ropa tumbada y tumbada, sigue luciendo, solo que se elevó mucho el precio al marcador. El cárter dice que es mi tiempo, dos ochitos de veneno y una corta, mis anjudas, protegido estoy. Los ángeles del mero centro, pa' que ustedes vayan viendo de dónde proviene el morro que sale un cabrón. Mis cejas es lo que más quiero, si me las tocan me prendo, ya se sabe que no miento, no soy fanfarrón. Con huevos y con la cortita nadie le atora un topón. En los aires tengo mi casa mirando a todo el que pasa, ver que arriba no se escuchan, ládrenle mejor. El Mercedes no se me raja, nomás basta una llamada pa' llegarle y el de una tumbarle el cantón. Me superé y fue de la nada, me gustó la vida cara a los diamantes, la ropita de diseñadora. Decían si no, no quiero nada, la máquina pa' contar la feria, porque son vergaso lo que muevo yo. Antes andábamos perreando, pero la cosa cambió. Gracias. Gracias.